Hola, ¿qué tal? El saludo para todos. Me he tomado algunas horas para ver cómo uno le explica. Me pasó en algún momento con el profe Arias. ¿Cómo explica lo que ha pasado? Las grandes, pero grandes, inmensas felicitaciones. Explica lo de Peñarol, ¿no? Las felicitaciones absolutas. Llegó el momento histórico. Estamos viviendo un momento de historia que hace, en este caso, Liverpool, Palma, Baba, los jugadores, Ferrín, todo ese equipo, lo que es la cuchilla, todo, la República, el complejo deportivo, el trabajo de muchos años, pero ya vengo con eso, que es un hecho absolutamente fundamental, las felicitaciones para la gente de Liverpool. Pero acá el gran problema de todo esto es Peñarol. Es cómo pierde Peñarol, cómo el hincha de Peñarol, cómo se va a imaginar que Peñarol va a perder este campeonato. Cómo Peñarol puede perder este campeonato. Cómo Peñarol puede perder este campeonato es una cosa increíble. Increíble. Increíble, increíble, increíble. El equipo se fue viniendo, se cayó a pedazos absolutamente. Un Liverpool que termina el campeonato, esta parte que juega con Peñarol está a finales, sin un jugador lesionado. Sin un jugador lesionado. Y Peñarol tuvo planteles lesionados de jugadores. Había un equipo que jugaba en la cancha y en un momento determinado hubo 6, 7, 8 jugadores que estaban afuera por lesión. Entonces esto es inconcebible. Inconcebible. Diego Aguirre se viene a comer esta banana. Se come una banana terrible. Porque agarra un plantel. Era el momento. No era otro momento. Porque hay gente que puede llegar a decir, ay Diego, ¿por qué cayó en este momento? No, no. Era el momento. Era el momento. Hace años que se venía dando que Diego volvía, que no volvía. Que él llegaba a Peñarol. Que estando Rublio y Conchilla no podía llegar. Bueno, se dio todo. Se dio todo. Y llegó y el tipo agarró la conducción. Pero no. Es impresionante lo que... Hay cosas que no puedo creer. Hay cosas yo, hay cosas que no puedo creer. Que se haya llenado un estadio. Se llenó un estadio. En donde... Increíble. Peñarol termina perdiendo. Y perdiendo bien. Con un gran equipo. Es cierto. Son excepciones que se dan en cuanto a la regla del punto de vista de lo que tiene que ver un equipo. Este equipo de Liverpool prácticamente no ha tenido fisuras. Desde el punto de vista futbolístico. Pero acá el tema es cómo Peñarol termina perdiendo en su propia casa. En el campeón del siglo que termina siendo, no sé, se le cambiará el nombre. De hecho, es campeón del siglo. Pero quiero decir, en cuanto a lo que significa directamente el hecho de perder. Y acá una final de campeonato uruguayo. Ya está. De una final de campeonato uruguayo. Explicaciones, sí. Hay. ¿Cuáles son? Hay al menos. Ya lo he dicho. Lo dije en lo previo a esto. Y debo decir que pensé que había jugadores que iban a responder. Pensé que había jugadores que iban a responder a este partido, a este momento, y a esta circunstancia. Y a esta circunstancia. Y no respondieron. Desaparecieron. Y tienen que desaparecer de Peñarol. Tienen que desaparecer de Peñarol. Hay al menos, no sé, ya lo dije, 12 jugadores. Al menos 12 jugadores de Peñarol que ya no, que están en Peñarol ahora, que no pueden estar en Peñarol. Por diferentes motivos. Algunos porque ya son muy grandes. Y ya no están. El Pato Sánchez, por ejemplo, ya no está. Que, ustedes dicen, es el culpable de esto. No, porque prácticamente lo tuvo. No ha estado. Entonces, pero hay jugadores que ya están. El Vasquito ya está. Lo dije, Ángel González, de los peores jugadores que han llegado a Peñarol en los últimos años. Más allá de algunos paquetes que han venido, sí. O el pan aquel que se llevó 850, 900 mil dólares de Peñarol. Pero hay jugadores que no están. Que ya no deben estar en Peñarol. Hay que limpiar la saga. Hay que limpiar la saga. La saga, la saga, la saga. O sea, era normal que Liverpool buscara la fórmula de que jugaran los dos. Y Bava se dio cuenta que los mejores momentos de Liverpool los tuvo jugando los dos centro delantero. ¿Por qué? Porque Coelho se le entreveron las piernas. ¿Qué le ha pasado? Yo, la verdad que es una cosa... El dirigente de Peñarol, que también es hincha. Cuando invirtió el dinero que invirtió, pensaba en algo potencial. Más allá de la pelea, de que se venga de Nacional a Peñarol y todo ese tipo de cosas. Nunca pudo recuperar algunos momentos de niveles que tuvo en Nacional. Menose es alma, corazón y vida como la canción. Alma, corazón y vida. ¿Te acordás de aquella? Alma para conquistarte. Bueno, es alma, corazón y vida. Pero es desordenado. Es desordenado y hay condiciones. Y yo me acuerdo que Menose estaba en Colombia. Y tenía unas ganas, Bárbara, de venir a Peñarol. Y ahora se le dio. Y ha sido de los que mete y con su gestualidad, con los ojos que pone, la gente lo ha bancado. Pero está, está, está. Este pasaje de Lucas Hernández que Peñarol lo añoró tanto de que llegara. Es un gran profesional. Y ha metido también. Pero le faltan piernas para este momento de Peñarol. Le faltan piernas. Hay que decir la verdad. No quiero ni hablar de Cabecita Rodríguez. No quiero ni hablar que en el medio de todo esto hizo declaraciones que hasta impulsaron a la gente de Belvedere a jugar mejor. Que de hecho ya lo juega. Ya lo de hecho juega. El equipo de Liverpool ganó de punto a punto este campeonato. La verdad que reitero lo que yo sigo sosteniendo. Lo he hablado hace mucho tiempo. La sanidad de Peñarol, muy mal. Es el momento de hacer grandes, pero grandes modificaciones. Grandes, eh. Grandes modificaciones. El tema de lo que tiene que ver con elegir jugadores que la camiseta no les quede grande. Ese tema, es el tema fundamental. Es el tema fundamental en el cual llegan jugadores a Peñarol y Nacional que después no dan la talla. No dan la talla. Se los come, se los absorbe el ambiente. Todo el ambiente se los absorbe. Los amigos, los propios amigos, porque le impulsan a dar, le dan para adelante. Y los muchachos no responden. No responden. Ahí llegan a un nivel que... ¡Pah! Entonces, Liverpool arma un equipo en donde, por ejemplo, trae uno grande, uno grande, grande, que termina siendo figura en el campeonato, que es Amudio. Lo trae casi de casualidad porque Cayetano se lesionó y dice, ¿cómo hacemos? Bava lo convenció y lo trajo. Y Peñarol trae jugadores que no le sirven para nada, la verdad. Y no quiero decir que sea mala fe de parte de los jugadores. Hay jugadores que no están para haber llegado a Peñarol. Es eso directamente. No quiero decir que algunos de ellos no sean profesionales. No, sí. Pero el tema es que para estar en Peñarol... Esto, lo ven... Yo digo... Este partido de ayer lo ve... Gente histórica de Peñarol y le da vergüenza. Y le da vergüenza lo que pasó en la cancha. Un desorden absoluto. Nunca pudieron Peñarol tirarle la camiseta encima. Que tenía que tirarle la camiseta encima con un estadio lleno. Y es Peñarol, es la camiseta de Peñarol. Nunca se le pudo tirar la camiseta encima. A un equipo de muchachos jóvenes. A un equipo que tenía dos o tres referentes. Me refiero a los grandes, pero... Samudio como el único referente, el mayor. La verdad que una... Para Peñarol es esto una vergüenza. Festeja muchos hinchas de Nacional acá. Y Nacional es normal, ¿no? Estaba pendiente todo un país de lo que pasaba en la final. Y los hinchas de Nacional festejando absolutamente. Algunos dirán, bueno, festeja con la de otro. Y bueno, sí, en este caso es así. Pero pasaría lo mismo con Peñarol. Si Nacional estuviera... Este... Definiendo con otro equipo en desarrollo. Los hinchas de Peñarol serían hinchas del equipo en desarrollo. La verdad que Peñarol cierra un año que ha sido fatal. Fatal, fatal, fatal. Con la diferencia que tenía en un momento en la tabla. Este año ha sido fatal para Peñarol. Tiene que haber... Pero ya lo dije esto. Ya lo dije en la televisión. La cocinera... Y el saludo para ella, la cocinera, los cocineros de Peñarol. La verdad. Pero acá no debe quedar ni el loro. Ni el loro. Hay que elegir con lupa. Hay que buscar... Hay que recorrer los aromos con una lupa. Así. Con una lupa para ver quién va a quedar en Peñarol. Diego Aguirre tiene que hacer una reestructura de plantel absoluto. Traerse un gerente deportivo que trabaje con él todo el día. Diego es el que decide. En este caso es así. De un Peñarol que ha fracasado en esta parte del año. Vuelve a fracasar en otra parte del año. Cuando Arias lo hizo dejando a Peñarol en la historia. En la historia. Del peor equipo en Copa Sudamericana. 63 de 64. Ustedes lo saben. Arias, por más que mucho dicen... Y es cierto. Estuvieron acá en estas finales por Arias. Eso es cierto. Ese detalle es cierto. Pero también Peñarol quedó en la peor parte de la historia de Copas Internacionales. Con el profe Arias que también terminó perdiendo en Colombia. Porque muchos me mandaban saludos. El profe Arias también perdió en Colombia. Seguiremos todo esto. Seguiremos. Y nada. Me tomé, reitero, unas horas. Ha sido un gusto estar junto a ustedes. Estaremos el lunes a las 13 horas. En las voces del fútbol. Y el martes y jueves en televisión a través de Canal 5 y nuestro canal de YouTube. Buenos días. Muchas gracias. 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 Gracias.